Para mí también es muy agradable estar en contacto con ustedes, Noelia y Sergio. Gracias por estos minutos. Muy bien, con la mirada puesta ahora, doctor, en este presunto avance de la variante Delta, ya con este primer caso en Buenos Aires, que hablan de entonces un caso por circulación comunitaria, lo que ha estado pasando en Córdoba, que usted lo tiene más claro y lo ha podido ver un poco más de cerca, un caso confirmado en la provincia de Mendoza que se confirmó en la jornada de ayer. Bueno, la mirada está puesta ahí, doctor, ¿qué nos puede decir? Bueno, a decir verdad, creemos un grupo, o sea, está dividido el mundo, no Argentina, el mundo está dividido. Nosotros creemos que le va a costar a Delta entrar porque han sentado sus reales, por ejemplo, la andina, la variante andina, la variante Manaos, o sea que en 25, 30 días va a llegar, no hay duda. Pero le está costando y se está comportando el grupo médico y el grupo de enfermería bastante bien, porque hemos aprendido mucho sobre esto. Entonces, fíjese usted que la bomba epidemiológica que tiró este señor que acaba de morir en Córdoba, que hubo que aislar a mil personas, cerrar cinco colegios, ha podido ser controlada. O sea, hemos aprendido mucho, tenemos muchas formas de controlar, por lo tanto va a demorar. Pero quiero que sepan que lo fundamental en esto es tener las dos dosis, por eso no pierdan un turno, acudan a vacunarse, porque con dos dosis, con barbijo y los cuidados clásicos que hemos aprendido, no nos va a pasar nada. Doctor, ¿por qué se habla tanto de esta variante y el miedo? Miedo entre comillas, a ver, uno vacunado, con todas las recomendaciones que dan ustedes los profesionales, sino por el nivel de contagio que uno en pocos segundos puede contagiar a muchas personas. Así es, mire, haciendo una comparación, todo lo conocido hasta hoy, esta variante Delta, en nariz y boca, se junta 1.260 veces más. O sea, que yo hablando en segundos, sin levantar la voz, sin ser vehemente en mi argumentación, yo contagio. Si yo paso a saludarlos hoy por el canal y yo contaminado, los contagio. Y lo peor es que voy a tener un periodo de incubación de tres días y medio, nunca llega a los cuatro días, es poquito, pero aún sin síntomas, la persona que los lleva contagia lo mismo. Entonces, es complicado. Y la prueba evidente está que este señor de Córdoba, que ha dejado un estropicio prácticamente, porque él juró, o sea, que cumplir con los artículos del Código Penal y demás cuando ingresó al país. Sí, correcto. Y sin embargo, contaminó a todos sus familiares y uno de sus familiares murió, la chica esta de treinta añera murió también. O sea, que están, no se imaginan la indignación de los familiares. Doctor. Bueno, en general de los vecinos, de todos, porque por eso no dijeron dónde estaban, ni dónde estaba internado, ni dónde vivía y demás. Claro. Es tremenda la situación de lo que se ha dado en Córdoba. Y usted hablaba recién de la contagiosidad que tiene esta variante delta, de lo rápido que se transmite, de lo rápido que se producen los síntomas. Hablamos de tres días y medio. Ahora, hizo hincapié en el tema de la vacunación. Y para llevarle tranquilidad a las personas, también me gustaría que podamos explicar que este caso cero de Córdoba no tenía puesta la vacuna, más allá de que es una persona que no se portó bien, no cumplió con el aislamiento. Para que podamos todos tomar conciencia de qué importante es estar vacunado. Absolutamente. Pero este hombre era antivacuna también, porque él tuvo la oportunidad en Perú de vacunarse y tampoco, ya averiguamos, nuestra universidad dijo no. Es una situación peligrosa. Hay que usar o dos barbijos o uno de muy buena calidad. Y él estaba hablando de la cepa delta, de la variante delta. Por lo tanto, creo que hace seis meses de esta conversación, seis o siete meses ya. O sea, imagínense ustedes si no estamos advertidos de esto. Bueno, y la variante delta ha avanzado y mucho en los Estados Unidos, a colación de lo que usted está diciendo. Perdón, Sergio. No, no, está bien. Preguntarle, estamos en épocas de muchas alergias para los niños, los adultos. Agosto, septiembre, lo que es aquí en la provincia de Mendoza, en otras partes de la Argentina. La recomendación para los padres y también para los adultos. ¿Qué diferencia hay entre un proceso alérgico, esta época, picazón de garganta, problemas con la nariz, una rinitis alérgica y el COVID? ¿Qué tener en cuenta para saber si tengo que hisoparme o no? No, en primer lugar debo decirle que la gente que usó barbijo este año, los procesos alérgicos graves prácticamente desaparecieron. Y si bien es cierto de que aumentaron un poco todas las enfermedades respiratorias, pero la experiencia del año pasado y de este mismo, hay muchas patologías que prácticamente disminuyeron por el uso del barbijo. En general esto comienza con una rinitis, con un malestar, pero como es tan rápida la incubación, en tres días ya empiezan todos los signos y lo demás es igual. El tratamiento es igual. La forma de enfocarlo es igual. O sea que yo creo que si hay alguien que nota algo raro en su cuerpo y que está en el área de las vías aéreas respiratorias, cansancio, fiebre, malestar, falta de aire, se tiene que hacer. Porque inclusive fíjese que hay un test muy rápido, 15 minutos, que es gratuito y se hace en varios lugares. Acá en Córdoba, por ejemplo, todo eso se hace las 24 horas en algunos lugares. Doctor, ¿cómo está en Córdoba? Ya que usted es oriundo, ¿cómo está la situación ahora respecto del resto de las personas contagiadas con variante Delta? ¿Cómo están esas personas y las que estaban aisladas? Tenemos todos los ejemplos de lo que se debe hacer y de todo el que ha hecho, todo, todo lo que no se debe hacer. Por ejemplo, tenemos casos en la ciudad de San Francisco, en la frontera con Santa Fe, de gente que vino de viaje, contaminada, hizo su aislamiento y prácticamente ya le dieron el alta. Tenemos casos, por ejemplo, en la ciudad de Dianfune, 137 kilómetros de Córdoba, capital, que hubo a partir de una médica pediatra, una contaminación, también se aisló, no hubo ningún tipo de problema. Pero creo que lo más contundente ha sido los mil casos estos que tuvimos que aislar, de los 60 positivos. Por lo tanto, todo está controlado. Por lo tanto, nosotros necesitamos vacunar, por eso habrán oído ustedes que hay lugares donde las vacunas las demoran. Tenemos que ser expeditivos, tenemos que vacunar, inclusive si es necesario, hasta la hora 24 todos los días y sábado y domingo. Debemos completar la segunda dosis. Y la combinación es fundamental. Por muchos acá en la provincia, ahora Sputnik, componente 1 con Moderna. Sí, pero ahora los rusos parece que nos van a dar una gran cantidad. O sea, llegaron para hacer casi 700.000 que le hace el laboratorio Ritmon, llegaron hechas ya 262.000 de la número 2, y ellos han liberado 1.200.000 que le hicieron el control de calidad hace poquito. O sea que segunda dosis. Por eso es que Bisotti dijo algo, yo no sé si se pasó desapercibido, dijo, usted puede optar. O sea, en el caso de que uno vaya y le dice, mira, acá tenemos esta y esta y esta. Entonces, no, yo quiero la primera, porque tengo la primera puesta de Sputnik, quiero la Sputnik. Ahí se puede optar. Claro. Doctor, última pregunta. Nosotros tenemos que cerrar y sabemos que usted tiene otros compromisos. Pero rapidito. Persona que tiene una sola dosis, todavía acá en la provincia de Mendoza no está llegando tal vez en cantidad esa segunda dosis de la Sputnik. Tiene la posibilidad la persona hoy de ir a ponerse su segunda dosis de Moderna. ¿Cuál es su consejo? Que vaya hoy y complete el esquema, que espere. ¿Cuál es su consejo, doctor? Yo, en general, para que no haya incertidumbre en la persona que elija. Pero si es una persona que tiene actividades cotidianas riesgosas, que atiende un comercio, que sube al transporte público, colóquese cualquiera. Lo hemos estudiado. Claro. Lo hemos estudiado acá en Argentina. Dan muy buen resultado. No hay efectos indeseables. Inclusive hay algunas combinaciones que son excelentes y suben muchísimo los anticuerpos. Pero todo depende de cada uno. No forcemos a nadie. El que quiera esperar la segunda dosis de la rusa y puede esperar sin riesgo, espere la que la va a tener. Muy bien. Muy completo el tema. Un placer. Se lo digo nuevamente porque lo vemos en muchos medios, tanto a nivel nacional, saliendo, hablando. Pero bueno.